La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, de acuerdo a los boletines que ha emitido el Instituto Nacional de Salud y a la declaratoria mundial de la Organización Mundial de la Salud de una ESPI, que es una enfermedad de interés internacional, importancia internacional, ha declarado la viruela símica, o la viruela de mono, o el monkey post, como una enfermedad de interés internacional. ¿Por qué lo ha declarado? Porque tenemos muchos casos en la República Democrática del Congo, aproximadamente van 15.600 casos, con 537 muertos. Y lo que se busca cuando se declara esta emergencia internacional es que es un evento repentino que puede pasar la frontera y llegar a otros países y en otros países propagar esta enfermedad. Lo que se busca que es prevenir esta enfermedad en los diferentes países, reforzar la vigilancia en salud pública, realizar un monitoreo y que todo el personal de salud esté en capacidad y cada uno de los países tenga la preparación para la atención de estos eventos de interés en salud pública. La forma de transmisión de esta enfermedad es por un contacto directo con una persona que esté infectada con el virus del mono, o con el monkey post, que esté infectada, donde esa persona va a tener unas vesículas, unas ampollas, y estas ampollas puede contagiar a otra persona por contacto estrecho. También se puede transmitir cuando hay una relación sexual con una persona infectada, donde no se esté utilizando un preservativo o un método de prevención. Igualmente se puede transmitir en contacto con algún animal que esté infectado, animales vivos, animales muertos. Es que las personas deben tener conocimiento de la enfermedad, las formas de prevenir y utilizar esta medida de bioseguridad. Actualmente en Colombia y en América no se ha encontrado ningún caso que sea del CLADO 1B, que es el que en este momento tenemos la emergencia internacional. Sí hemos tenido el CLADO 2 desde el año 2022 hasta este momento, hasta agosto de 2024, llevamos aproximadamente 4.500 casos positivos para viruela símica, pero es una viruela de la variante CLADO 2 que no es tan agresiva, que generalmente se transmite por contacto de relaciones sexuales, y que lo que está produciendo realmente son manifestaciones leves, como fiebre, como ganglio linfático inflamado, dolores musculares y la aparición de las erupciones en la piel y las vesículas. No tenemos en este momento ningún caso con la variante CLADO 1B, que es la que está causando la mayoría del número alto de casos y de muertes en África. La variante que no es tan agresiva, que es la que hemos tenido en Colombia, donde les decía aproximadamente 4.500 casos, y este año llevamos 109 casos. Es una enfermedad leve, es una enfermedad que más o menos de dos a cuatro semanas tiene sus manifestaciones y luego desaparecen estos síntomas. Como lo que nosotros conocíamos de pronto de la viruela o de la varicela, que ya después estas vesículas se secan y van a quedar unas costras. Mientras la persona está con estas vesículas, es infectante, pero cuando ya cicatriza las costras, ya esa persona no es infectante. Entonces, lo que se hace es que generalmente esta persona debe estar aislada en sus casas y se hace un manejo de, digamos, como para calmar el dolor o la rasquiña que producen estas vesículas. Hay casos, como les decía, con la variante que es más agresiva o casos que se puede complicar, donde la persona puede llegar a tener una neumonía, puede llegar a presentar encefalitis, inclusive a causa de la muerte. Como les decía, llevamos 537 muertes en la parte de todo lo que es donde tenemos los casos mayores, que es en la República Democrática del Congo, donde la letalidad ha sido aproximadamente del 4.9%. Las recomendaciones para la comunidad, para la población y para las entidades, especialmente para las EPS, para las IPS, los laboratorios, el personal médico es lo siguiente. Primero, el personal médico, el trabajador de la salud, utilizar toda la medida de bioseguridad, utilizar la medida de prevención, como es el tapabocas, como es los guantes, cuando vamos a atender pacientes, cuando vamos a manejar muestras. En el laboratorio, puede ser que una persona esté infectada, entonces hay un riesgo, si no se tiene la medida de bioseguridad, se puede infectar. En la población, utilizar el preservativo en las relaciones sexuales, el lavado de manos es fundamental en prevenir todas estas enfermedades.